No sé disimular lo que quiero cuando te veo Tú tan solo con mirarme sabes cuál es mi deseo Si te atreves pues yo quiero ponerle una excusa a tu jevo Si yo te busco él no se va a enterar No te lo voy a negar Oh, 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 oh Estamos claro y ya No te lo voy a negar This is the remix Estamos claro y ya Ozuna No te lo voy a negar Que tengo un par de malas intenciones Pero miéntela a tu jevo que no quiero interrupciones Yo sé que a ti te gustan las misiones En lo que llevo a casa dialogamos y hacer lo que se supone Ahí bajito y ella me pide suave, suavecito Baila, bebé, que yo no me quito Tengo un truco ahí y un meneíto Maclau dominicano, colombiano y esas son de Puerto Rico Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar, ¿cómo ves? No le vamos a bajar más Nunca mamá Ba, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuerte Quiero tenerte Y no te voy a negar Oh, 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 oh Estamos claro y ya Ah, ah, yeah, eh, eh, eh No te lo voy a negar Oh, 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 oh Estamos claro y ya Maluma, baby Dice ¿Qué carajo se está pasando? Pidieron el remix, aquí se lo estoy dando Es Maluma, Nicki, Jan, Balvin y Ozuna La combinación ahora sí que está dura Venga, mamacita Es que usted es tremenda cosita